Con su venia, Presidenta. Adelante, Diputada. La cultura nos define y nos arropa, nos permite entendernos con los demás e ir también más allá de nuestras propias fronteras. Es una puerta para conocer otras latitudes y asomarnos a nuevos sentires. La cultura es una vivencia que nos humaniza y nos hermana. Por tanto, el derecho a ella es un ingrediente indispensable para fortalecer las relaciones sociales, para reducir las injusticias y, sobre todo, para formar ciudadanos libres. A través de la cultura podemos valorar en mayor medida la diversidad, la imaginación y la sensibilidad. Nos familiarizamos con nuestra herencia y hacemos del arte y la creación actividades que dignifican nuestro espíritu. Un país en el que estas expresiones son reconocidas e impulsadas es un terreno fértil para que se desarrollen seres humanos comprometidos, solidarios y orgullosos de su origen. Todo esto cobra una dimensión aún más trascendente cuando nos referimos al derecho a la cultura y el arte para niñas, niños y adolescentes de nuestro país. A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos de la Niñez establece en su artículo 31, que es responsabilidad de los Estados Partes el respetar y promover el derecho de niñas y niños a participar plenamente en la vida cultural y artística y a propiciar actividades y oportunidades apropiadas en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. En México contamos con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En donde se consigna que todos ellos deben de tener garantizado el acceso a elementos integrales de la cultura, como el esparcimiento, la libertad de pensamiento, conciencia, religión, ética y expresión e información. Sin embargo, nuestra legislación en materia de derechos culturales no refleja y atiende este fundamental derecho, lo que limita la actuación de los diversos niveles y autoridades en el sector. Por esta razón, buscamos integrar el principio del interés superior de la niñez y de la adolescencia a los principios que orienten la política cultural del Estado mexicano en el dictamen que ahora se discute. Gracias a la iniciativa presentada por la diputada del Partido Acción Nacional y amiga guanajuatense Melanie Murillo Chávez en la legislatura anterior y que fue enriquecida por la Comisión de Cultura y Cinematografía, ahora contamos con una propuesta sólida y actualizada para subsanar esta falta. El Grupo Parlamentario del PAN votará a favor del presente dictamen, ya que compartimos la certeza de que con esta reforma se dará un paso indispensable para reforzar la legislación en materia de política cultural. Si algo caracteriza a las y a los diputados del PAN es que siempre respaldamos todo proyecto que fortalece y amplía los derechos humanos y sociales de los mexicanos. Con este dictamen protegemos su libertad para crear e imaginar, para construir y dar forma a las expresiones que mañana nos definirán, para soñar y vivir en un México incluyente, en un México de paz y orgullosos de lo que somos. Es tiempo de que hagamos lo necesario para lograr que la cultura y arte sean parte esencial de todas y todos nuestros niños y niñas y adolescentes en su desarrollo y en su futuro está en nuestras manos. Muchas gracias. No puedo despedirme sin decir ni una menos. Gracias. Es cuanto. Gracias.